La necesidad de ser aprobada la reforma hacendaria, laboral y fiscal sin distingos de partidos fue el punto coincidente entre los candidatos al Senado presentes en el debate organizado por La Crónica. Sin embargo, dos candidatos desairaron a sus contrincantes y desperdiciaron la oportunidad de expresar sus propuestas a la comunidad de quien buscan el voto. Claudia Angélica Aguirre de ESA, del Partido Verde Ecologista de México, pese a haber confirmado asistencia, no llegó a debatir con sus competidores y quien no respondió a la convocatoria fue Marina Manuela Calderón Guillén, de la coalición PRD-PT Movimiento Ciudadano. Los candidatos que llegaron puntuales y debatieron sus propuestas fueron Víctor Hermosillo Celada, del Partido Acción Nacional, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional y Amado Vídeo Gil, del Partido Nueva Alianza. Yo soy baja californiano, soy maestro, soy padre de familia, soy empresario, el cual me dio la oportunidad del Partido Nueva Alianza de participar como candidato a senador y estoy completamente agradecido porque estoy aportando algo de limita a este proceso electoral. Agradezco de antemano a todos aquellos, las personas que han acercado a un servidor y me han dado su apoyo. Es importante que sepan y que quiero que participe la mayoría de la gente de los ciudadanos, ya que es un proceso importantísimo en esta ocasión. Bueno, pues en esta ocasión me corresponde participar en este proceso histórico que requiere de toda la responsabilidad del pueblo mexicano, pero también de quienes estamos en este momento al frente de la transformación nacional, de quienes queremos llevar en alto a México nuevamente en el mundo y posicionarlo en el mundo. Necesitamos ser muy responsables y sobre todo en este tiempo electoral de hacer propuestas e incluso de diferir, de hacer propuestas e incluso de pensar distinto y de señalar con respecto lo que consideramos que no es correcto y lo que debemos de transformar. La economía está en buenas manos, que es lo más importante que puede haber. Por otro lado, hay cuentas claras. Por otro lado, se combate al enemigo público número uno de México, que son los delincuentes de la droga, que matan, asesinan, corrompen y secuestran. El país está en buenas manos. Depende de todos ustedes, ciudadanos, que siga de esta manera. Lo demás es demagogia. Nosotros del Partido de Acción Nacional estamos haciendo lo que el país necesita hacer. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com.